¡Gracias! Mitjans de Comunicació Pública, asistentes, siguem tots benvinguts a esta sessió ordinària del plenari de la Diputació Provincial de Castelló, corresponent al mes de desembre. Señor secretari, té la paraula per al primer despurt de l'ordre del dia. Sí, és la lectura i aprobació de l'acta de la sessió anterior, correspondiente a la celebrada el passat 25 de noviembre del 2014. Ha estat a l'abast dels grups i entenem que de no haver sol·licitud de paraula se pot sometre a votació. Vots a favor de l'acta? Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al segon despunt. Estación de cuenta de las resoluciones de presidencia, de la número 3003 al número 3190, y corresponde al periodo del 19 de noviembre al 4 de diciembre del 2014. Dono lectura, señor secretari, al primer despunt dins de la partada de la Comisión de Presidència. Es el dictamen sobre la moción presentada por el Grupo Compromís sobre el reglamento de participación ciudadana de la Diputación. El dictamen de la Comisión Informativa es desfavorable por mayoría. Señor presidente, después de hablar con el señor Sales ahir y con usted y con usted mismo, y después de la evidencia que las dos cosas que demanábamos nosotros es que, abans de que s'acabara esta legislatura, per dir-ho d'alguna manera, ho tinguérem, manifestat per part de vosaltres, que la intenció és aprovar-ho fins i tot en el mes de gener i donat que tenim ja un reglament i hi ha un espai per al que puguem fer propostes, que hi anunci que algunes sí que farem després de llegir ahir. El esborrany no té cap sentit en mantindre la moció i, per tant, demana que se retire de l'ordre del dia. Moltes gràcies. Queda, per tant, retirada la moció i, per tant, queda retirat el dictamen també de la comisión. Dona lectura al punt número 4. El punt número 4 es en formato proposición, con lo cual procedería a ratificar su inclusión en el orden del día y hace referencia a la aprobación de la modificación de los estatutos Consorcio Camino de Ocid. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. Sobretot, en primer lloc, a votación urgencia. Com sempre, serà la d'este punt i la de tots els que ho requerisquen al llarg del desenvolupament del plenari. Vots a favor de la urgència? Unanimidad, señor presidente. Respecte del dictamen, no n'hi ha solicitó de paraula. Vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punt número 5 des de la comisión de infraestructura. Proposición de corrección de errores materiales en el plan de eficiencia hídrica. El dictamen es favorable por unanimidad. Vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punt número 6. Dictamen de aprobación del convenio con el Consorcio Hospitalario Provincial. El dictamen es favorable también por unanimidad. Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punt número 7. Proposición de modificación de la base treceava de la convocatoria del Plan Provincial de Obras y Servicios 2014-2015. El dictamen es favorable por unanimidad. Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punt número 8. Proposición de modificación de la base treceava de la convocatoria, en este caso del Plan de Eficiencia Hídrica, correspondiente al 2014-2015. El dictamen es también favorable por unanimidad. Vots a favor del dictamen? Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punt número 9, dice la Comisión de Hicienda. Es un punto de deducción de cuenta, en este caso del periodo medio de pago del mes de octubre, calculado de conformidad con lo que establece el Real Decreto 635 del 2014. Dona lectura al punt número 9. Proposición, aprobación, rectificación e inventario de bienes y derechos, correspondiente al 31 de diciembre del 2013. Vots a favor? Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punt número 11, dice la Comisión de Cultura. Proposición, aprobación, convenio entre la Generalitat Valenciana, Consellería de Educación, Cultura y Deportes y la Diputación Provincial de Castellón, para el mantenimiento con fondos públicos del Centro de Educación Especial Peña Torrocha. El dictamen es favorable por unanimidad. Vots a favor del dictamen. Unanimidad, señor presidente. Dona lectura al punt número 12. Proposición de aprobación del convenio entre la Generalitat Valenciana, Consellería de Educación, Cultura y Deportes y la Diputación Provincial de Castellón, para el mantenimiento con fondos públicos del Centro Integrado de la Excelentísima Diputación. El dictamen es también favorable por unanimidad. Vots a favor del dictamen. Unanimidad, señor presidente. En temps record, donen paz al despacho extraordinario. El punto primero es la proposición de aprobación, en este caso inicial, de la modificación del reglamento de honores y distinciones de la Excelentísima Diputación Provincial de Castellón. Señor Andréu, te la proble. Gracias, señor presidente. Ahir ens va ser entregat i tal com vaig quedar amb vostè mateix faríem una lectura ràpida. No és excessivament complex d'entendre la modificació que se proposa. I en general, la proposta en si ens sembla més que raonable, ens sembla bé, ho comentava en el portaveu i portaveu adjunt del seu grup. Fa una estona, a l'eixir d'una comissió, sí que ens agradaria que se plantejara la possibilitat que els articles 6.1 i l'article 12, crec que és, sí, i l'article 12, les majories que se demanen per al nomenament, no sigui una majoria absoluta, sinó de dos terços, entre altres coses també, perquè, per exemple, l'Ajuntament de Castelló, on va fer vostè alguna referència a la reunió, els fills predilectis i tal, és per unanimitat, ja no demanem unanimitat, però trobo que tindria més sentit i seria més inclusiu si això es pogués aprovar per dos terços, que si s'exigirà una majoria de dos terços i no una simple majoria absoluta. Mira, si demanem poc, que en aquest cas el Partit Popular té dos terços d'esta corporació, però en qualsevol cas estaria bé, jo crec que sí, és una distinció de tota la corporació, que el màxim consens possible, des de la seguretat, que els noms que se pretenen plantejar en el seu moment i siren per unanimitat en el 99,9% de les vegades, ningú proposarà la medalla a l'esportista que queda tercer, si tenim un que queda primer, per tant, és de molta lògica, jo crec que hauríem de fer-hi aquest xicotet i aquest xicotet canvi, demanar dos terços, sembla més inclusiu. Gràcies. Senyor Colomé, te la parla. Sí, gràcies, senyor president. Hem disculpat un poc la afonia que m'acompanya en la sessió d'avui, però en tot cas sí que volem senyalar que avui és l'aprovació inicial, per tant, queda un recorregut per a millorar el text. Crec que són d'aquests aspectes de la vida institucional que val la pena aprovar-los per consens, que tots els grups estiguem d'acord, perquè d'alguna manera també això són regles del xoc per tal de situar un nivell de valoració, d'estimació, de reconeixement a la societat civil, als personatges, a l'alçada moral que cal reconèixer. Totalment d'acord en la idea que també volíem plantejar, que el fonamental seria que en aquests articles que s'han esmentat, en lloc de parlar de majoria absoluta, hi hagués una majoria qualificada, que tècnicament hi ha una aritmètica de la qualificació i del consens, que ens obligaria a dialogar més i que a l'hora de triar i seleccionar qui és el mereixidor d'un guardó, d'una distinció d'aquest nivell, que pot perdurar per vida, que tingué el màxim número de recolzaments, els dos terços, els tres quintos, hi ha fórmules per a millorar el que és la majoria absoluta. Recomanaríem claríssimament que es pogués canviar en estos dies per davant en esta direcció. I me resulta impossible evitar la referència d'acord en l'article 12 que parli dels demèrits, que potser tampoc estaria de més que podrem, d'alguna manera, fer l'inventari dels demèrits, o sigui, de la desconstrucció, per dir-ho així, del mèrit, del que està en les antípodes de lo premiable, per dir-ho així, què és, no? Determinar això no deu ser fàcil, però sí que deixar la pedra a l'oportunitat que en un reglament fixar què seria un demèrit, doncs potser no sé si estaríem acabant de completar bé o rematant bé la feina que ens toca avui. En tot cas, parlant de demèrits, sí que sembla una certesa compartible. Crec que hi ha algú que va dir que la moral és una qüestió privada, però la decència és una qüestió pública, pública, però tant, de l'àmbit de la política, del patrimoni col·lectiu. De tal manera que veig avui l'oportunitat necessària per dedicar sols 15 segons, perquè ningú després fa interpretacions de mire en què se preocupa el grup socialista, 15 segons per dir-li que d'acord amb l'article 12, crec que deuria replantejar-se la persistència del quadre d'un expresident condenat i empresonat que tenim en la història de la província, que està en la galeria noble del Palau de les Aules. No quadraria aprovar un reglament parlant de demèrits i mantenir en l'espai més digne, per dir-ho en termes institucionals, del Palau de tots els ciutadans de la província de Castelló, la figura del personatge del qual no vull recordar ja en este moment res més. Simplement liudeixo a la seva reflexió. Gràcies. Senyor Baraltina, té la paraula. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Decía yo que el pleno iba muy rápido y es que el señor Colomé estaba resfriado y le deseo un feliz y pronto restablecimiento. Bueno, lo que ha hecho recientemente y en referencia a la última alusión que ha hecho el señor Colomé, aunque no es objeto evidentemente de este punto del orden del día, que lo que pretende simplemente es regular honores y distinciones y la concesión de esas distinciones y lo que se ha conseguido por la ley de transparencia por el proyecto a nivel nacional aprobado es altura de miras y es que al final se juzgue a todos por el mismo rasero y por fin y tal y como hemos venido defendiendo lo de quitar o poner placas o distinciones no sea capricho partidario en función de en qué localidad o en qué provincia o en qué comunidad autónoma sin una decisión de ámbito nacional como bien ha hecho el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, estableciendo criterios comunes para todos, para Castellón, para Andalucía, para Madrid, para los cuarteles de la Guardia Civil o para las piscinas climatizadas y por tanto que haya un criterio común que sirva no para hacer de esto y sacar un rendimiento cortoplacista de carácter electoral, sino simplemente un ejercicio oportuno como ha hecho el Consejo de Ministros en esa ley de transparencia para visualizar lo que son los méritos y los deméritos, como decía el señor Colomé. Y regresando, retornando a lo que es realmente el punto del orden del día, como conocen bien los diputados, que es el reglamento de honores y distinciones, lo que se pretende y lo que se persigue es exactamente lo mismo que ha dicho el señor Nomdedeu y el señor Colomé, y es que sea algo compartido y nuestra vocación es de unanimidad. No lo sería así, y de hecho si no abriésemos como hemos hecho para que quien quiera obtener o quien se pretenda elevar esa candidatura para la alta distinción tiene que venir avalada por cinco entidades de la provincia, es decir, ni siquiera sirve tan solo el impulso político de esta corporación. Y por eso la vocación de unanimidad que persigue esta diputación lo hace no solo en el texto, sino a efectos de pleno de diputación, sino también a efectos de entidades. El Ayuntamiento de Castellón, y lo he recogido porque amablemente el señor Nomdedeu me lo ha referido anteriormente, el Ayuntamiento de Castellón ha concedido o concede por unanimidad medallas y concesiones de hijos adoptivos o hijos predilectos. Sin embargo, el reglamento, me lo he descargado hace un momento, no lo conocía, el reglamento recoge exactamente lo que recoge la Diputación Provincial. Y en el artículo 15, cuando habla de la competencia para aprobarlo, habla de que será en votación secreta y por la mayoría absoluta del número de miembros de la corporación municipal, es el de su ayuntamiento. Por tanto, el hecho de que la aprobación definitiva sea por mayoría absoluta no indica que renunciemos a tener la misma vocación que todo el mundo conoce cuando aprobamos ya el reglamento de organización y funcionamiento de esta Diputación, que fue por unanimidad, cuando bastaba en aquel caso mayoría simple, mayoría absoluta, y en este caso, cuando lo hagamos, pues será de la misma forma. No tiene que ver que las mayorías que se exijan sean unas u otras para que la pretensión y la vocación de consenso máximo en cada una de las distinciones que se propongan por parte de esta diputación sea el sello y la marca que distinga cada uno de esos procedimientos. Muchas gracias, señor. Entonces, en el plenari. Per tant, allò que no se aprova per unanimitat en Junta de Portaveus no se eleva a plenari. Per tant, sí que és veritat que en el plenari és poc important que sigui dos terços o una cinquena part o una majoria absoluta sense major qualificació perquè prèviament passi un filtre. Si tots els grups no votem en urna que mantindrem el vot favorable per unanimitat en el plenari, ja no se eleva al plenari. Ixa és la distinció. Ahir és possible que vostè no ho trobi, però estic segur que el senyor Moliner us recordarà que ha sigut vicepresident i portaveu de l'Ajuntament de Castellón i, si no, el senyor Salles segurament li ho podrà explicar que encara no ho és, però acabarà siguiendo. Sí, insisto, i hacía referència també a això el senyor Colomer. Este és el inicio del procedimiento. Por tanto, nosotros y nuestra vocación es de consenso y de alcanzar acuerdos. Por tanto, nos parece razonable la mayoría que planteamos que es idéntica a la corporación de la que usted viene y conoce bien usted cuál es el santo y seña de esta corporación en el tratamiento de todos los asuntos que nos deben vincular a todos, que es el de la búsqueda sin descanso del mayor consenso posible. Bueno, sobre todo, ha sido apertada en la proposición. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Sí, aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y el Grupo Socialista y la abstención de compromiso. Dono lectura, señor secretario, al segundo punto del despacho extraordinario. Sí, es un punto de adicción de cuenta en este caso del periodo medio de pago correspondiente al mes de noviembre calculado de conformidad con el Real Decreto 635. señor Baratina, de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Había un punto previo en el que no he tomado la palabra porque es idéntico a este. A partir de ahora nos acompañará en cada uno de los plenos la obligación trimestral que tienen los ayuntamientos y la obligación mensual que tiene la corporación provincial y la capital de la provincia para presentar su periodo medio de pagos. En este caso el del mes de octubre el periodo medio de pagos en el que hemos hecho efectivo el millón novecientos veintitrés mil euros es de menos tres coma siete días. La explicación del menos tres coma siete días es la peculiaridad. No significa que vengan cobrados a la Diputación Provincial antes de prestar el servicio. Significa que el periodo de cálculo que ha hecho el Ministerio es de treinta días a partir de que el técnico confirma que la obra ha sido realizada adecuadamente o que la prestación del servicio es idónea. Una vez eso ha sido confirmado se dispone de treinta días para el pago. Sucede que la forma de cálculo dado que el mismo Gobierno te dice que para que tus técnicos verifiquen la prestación del servicio o la realización de la obra tan solo dispones de treinta días y por tanto se podría hablar de treinta días para la validación de la actuación más otros treinta días para que el particular ingrese en su cuenta la fórmula que el Ministerio ha aprobado es de que desde que entra en el registro de entrada de esta casa hasta que aparece el dinero en la cuenta corriente del particular pueden pasar tan solo esos treinta más treinta días y la fórmula que propone es desde el registro de entrada hasta el ingreso en la cuenta menos treinta días es una fórmula que tiene porque el periodo máximo realmente sería de treinta días el resultado de restarle treinta días es un periodo negativo de menos tres supone más o menos que la Diputación Provincial pagaría en veintiséis días desde que se registra la factura periodo en el cual no solamente ingresa el particular sino periodo en el cual se produce la fiscalización de la realización efectiva de la obra este sería el periodo medio de octubre y el periodo medio de noviembre en el que hemos hecho efectivo los dos millones seiscientos treinta y cuatro mil euros de pagos a particulares de pagos a proveedores sería de menos uno coma seis días lo cual pues nos sigue situando como hemos comentado en más de una ocasión pues en parámetros óptimos que cabe el único mérito el único agradecimiento a los quinientos veintisiete empleados de la casa que hacen su trabajo con brillantez y prontitud señor secretario lectura al següent de despunt desde la parte de moción del despacho estacionario la moción presentada por el grupo socialista para la aplicación del plan de garantía mayores de 45 así como la acción de cuenta de la enmienda de sustitución a la totalidad presentada por el grupo popular señor Salvador te la palabra muchas gracias señor presidente en aras de siempre aportar de traer a este pleno proposiciones que puedan entenderse de que aportan de que traen a a solucionar o intentan solucionar problemas que los los castelloneses tienen en línea general hemos presentado esta esta moción del plan de garantía para mayores de 45 años en estos momentos sabrán ustedes y seguramente lo sabrán porque son datos que están constatados en España hay 454.100 hogares en la que la persona de referencia está parada y no percibe ninguna prestación ni ella ni ninguno de los otros miembros de su familia es por eso que aproximadamente unas 200.000 personas pueden encontrarse en esta situación nosotros entendemos que a nuestro entender este plan es un plan de características que va dirigido a desempleados de larga duración que hayan agotado la prestación si sean mayores de 45 años hayan agotado la prestación de desempleo sin ningún tipo de prestación sin ninguna pensión y que en estos momentos hay 992.000 personas con más de 45 años que perdieron el empleo que llevan más de dos años sin conseguir recolocarse es por eso que hemos analizado con tranquilidad tenemos claro cómo financiarlo tenemos claro el marco competencial los programas que se establecen con carácter excepcional y duración determinada cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional siendo imprescindible su gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas así como idénticas posibilidades de intención y disfrute de todos los potenciales beneficiarios por tanto está contemplado en el marco competencial y la financiación es un programa que vendría financiado a través de un tercio de la rebaja fiscal que el gobierno va a hacer a las rentas altas del IRPF esto supone 3.800 millones cuando estamos hablando que para este plan sería necesario destinar aproximadamente 1.200 millones entendemos que es un colectivo que necesita trabajar que necesita sentirse útil hay un cierto desánimo en las personas mayores de 45 años que no encuentran trabajo durante más de dos años y el poner en marcha este plan entendemos que se lo debemos a este colectivo haciendo la crítica correspondiente la autocrítica que toque a cada uno cuando ha gobernado pero cuando uno que gobierna lo que tiene que hacer es aportar soluciones que es donde están ustedes ahora y por eso nosotros desde el consenso desde el aportar ideas les recuerdo que nosotros les hemos aprobado todos los planes de empleos que ustedes han traído aquí por peregrinos y por mínimos que parecieran todos y que ustedes nos han aprobado ninguno de los planes que nosotros hemos aportado aquí ni tan siquiera lo han mejorado al contrario los han rechazado entendemos que es momento de ofrecer una solución de ofrecer alternativas aproximadamente unas 2.000 personas de la provincia que puedan escapar a esta situación de desempleo permanente que tienen con la amenaza de pobreza sabemos de que uno de cada cuatro hogares de la provincia de Castellón están amenazados con pobreza creemos también que hay que aportar para actualizar las competencias profesionales de los trabajadores que sufren el paro de larga duración y reincorporarse estas personas al circuito de empleo en la provincia de Castellón y a nivel nacional es por eso señor presidente que hemos traído esta moción es por eso que entendemos que la diputación de Castellón que todos los grupos políticos se lo debemos a los colectivos más afectados por este paro de larga duración y por eso por lo que le pedimos que la diputación de Castellón muestre favorable al plan garantía más de 45 con las propuestas que ha hecho el partido socialista en aras de sumar y no en aras de restar muchas gracias señor dono te la palabra gracias señor presidente yo le reconec la buena voluntad evident a la propuesta del Partido Socialista y no puedo hacer una otra cosa que reconeixer la buena voluntad evident a la esmena del Partido Popular al final el que voy a hacer va ser cridar a la moya familia la moya germana es aturada de larga duración de más de 45 años y el suyo hombre aturado en pinta de convertirse en larga duración también y les vas llegir las propuestas de resolución de otros dos y me van dir me pregunta si preferís un plan que no ofreís 200.000 o un plan que no ofreís 450.000 de lleus de trabajo y va a decir mira tío ves a hacer la mano yo no me conformaría per cert tengo una de lenta casa que nosotros no podemos si lo sabes gracias señor presidente muy buen día estem debatint esta moción porque el PSOE vive en una especie de realidad paralela yo ahir comentaba en un company de corporación m'imagino que la moción la retirará el PSOE porque claro s'acabé de aprovar el día anterior el programa extraordinario d'activación la torpesa política del grupo socialista es legendaria a ver no se han enterado que el gobierno de España porta toda la legislatura toda intentando trabajar y negociar en los interlocutores sociales para solucionar los problemas de los 3 miliones y medio llarg de aturados que va a disar el gobierno socialista no se han enterado de que no han tenido nunca un relato para explicar la crisis porque nunca no han llegado a entenderla ni tan solo ni tan solo lo único que van hacer va a ser contribuir a agreujarla con la seua inacción y la seua torpesa el gobierno ha entablat un diáleg constant y permanente con los interlocutores sociales desde el primer día de la legislatura y gracias a eso se han arribado a una serie de acords que junto a las reformas con empresas están donando el seu fruit en forma de creixement y de creación de ocupación acabaremos el año con seis trimestres consecutivos de creixement del PIB que rondará aproximadamente un 2% y en 300.000 o más de 300.000 desocupados menos que ahora fa un año ustedes parlen en la seua moción de continuo crecimiento del paro y yo le digo 300.000 parados menos 6.359 parados menos hoy en día a la provincia de Castelló al plenari del mes de septiembre que van presentar una moción semblante ya le voy a explicar todo el paquet de políticas actives de ocupación que son tanto del gusto socialdemócrata como el plan prepara la estrategia d'activación para la ocupación 14-16 el plan anual de ocupación 2014 pero parece que no lo quieren escuchar y ahora el más curioso del caso es que pretenden apropiarse de la ayuda a los desocupados de larga duración con una moción cuando el gobierno y los interlocutores sociales mediante el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo que se va a signar el pasado 29 de julio cosa que ya le iba a decir en el debate del mes de octubre acaben de signar a IR a IR mateixa como le dije el programa extraordinario de activación para parados de larga duración con cargas familiares yo entenc que no están en disposición de aportar cap idea que puga contribuir a mejorar la situación del país porque en definitiva han estat vosotros superados por la crisis y le dije abans que es una crisis que nunca van entendre y que seguiesen sin entender por la cual cosa no pueden aportar cap solución porque vosotros han estado un factor essencial en la gravidad de la crisis que han patido y de la que a poco a poco estamos a ir si no están en disposición de hacer cap aportación y hacer ahora referencia el señor Nom de Déu que en la moción que vosotros han presentado pretenen que se beneficien 200.000 aturados de larga duración cuando el programa que acaba de presentar el gobierno y que se va signar a ir con los interlocutores sociales beneficiará a 450.000 vosotros quieren un programa per a 200.000 y nosotros en signamos un de 450.000 no es porque ustedes siguen poco ambiciosos lo que pasa es que simplemente tienen una errática dirección del seu partido en Ferraz porque esta moción la han presentado a ustedes en los corses españoles la han presentado también en diversas diputaciones y ahora así en la multicopista la presenten también a la diputación de Castelló y es que tienen una dirección que camina perduda entre ocurrències y desvarios debido a la contestación interna de la que recientmente hemos sabido que tiene la actual dirección del seu partido y a la presión externa a la que están el carnet de UGT en la mesita de noche miren eso es la web de UGT no es la populares Castellón ni PP.es no eso es la web de UGT y día el secretario de acción sindical de UGT Tony Ferrer parlaba de este acord que obedece a una reivindicación sindical desde hace tiempo los dos grandes objetivos del programa de este programa que acabe de asignar el gobern son primero proteger a las personas en riesgo de exclusión y pobreza y segundo y quizás más importante facilitar la reinserción laboral de las personas a las que va dirigido el programa parados de larga duración con garras familiares que llevan al menos seis meses sin percibir ninguna prestación del sistema de protección por desempleo es decir un colectivo de cerca de 450.000 personas el señor Tony Ferrer continúa parlando de las virtudes que tiene este programa y dice hay tres cuestiones fundamentales de este programa uno contribuye a luchar contra las desigualdades dos impulsa las políticas activas de empleo esenciales para combatir el paro estructural y tres permite proseguir con el diálogo social eso lo dice UGT no lo dice el Partido Popular no lo dice la patronal yo creo sinceramente la no retirada agarre la prensa nacional cuando agarre el país de Uy Mateis y parle del primer gran acuerdo social decalado de esta legislatura cuando Uy agarre el mundo de Uy nacional y te te parla de diálogo social en marcha con los sindicatos en economía creciendo por encima del 2,5% y una tasa de paro que puede bajar del 20% en torno al final del año que viene o cuando we will each un atre periodo nacional como es el ABC y te trobes Rajoy sella el primer gran pacto social de la legislatura con sindicatos y empresarios pues claro yo me imagine que los periodistas no deuen de entender res y no deuen de pensar mes que la no retirada de la su emoción no es mes que sencillamente algo ridículo gracias gracias señor presidente señor sales siempre tenían estima pero ahora dudo realmente de que usted entienda ni lo que escribe usted llegamos tarde nos dice llegamos tarde pues no llegamos tarde porque los que ustedes han aprobado ahora que son es una ayuda de subsidio de 426 euros nosotros lo planteamos en septiembre una ayuda del subsidio no creación de empleo ustedes han llegado aquí a traer un plan de empleo de formación de funcionarios diciendo que era un plan de empleo y era un plan de formación de funcionarios ustedes te escribes en la realidad son cicateros y perversos y lo hacen constantemente eso que ustedes prueban ahora la moción suya su enmienda lea con la que trajimos nosotros en septiembre simplemente es aprobar 426 euros para los parados de larga duración que no reciban ninguna prestación y tengan como mínimo una persona a su cargo no está hablando de la creación ni de un solo puesto de trabajo que ustedes lo venden muy fácilmente todo eso y además mienten usted ha dicho 400.000 puestos de trabajo frente a 200.000 que planteamos nosotros es que no son 400.000 puestos de trabajo son 400.000 subsidios de ayuda de 426 euros señor Sales léase la letra sí señor vamos y tanto ahora resulta que los sindicatos son buenos hace 4 meses le pusimos una moción nosotros defendiendo los sindicatos y usted los criminalizó y los tiró por tierra todo lo que pudo y un poquito más los desprestigió como hacen habitualmente ahora son buenos bienvenidos después de 3 años al primer pacto social después de 3 años muchas gracias señor Sales por venir a nuestras teorías que le planteamos en septiembre en septiembre nosotros le planteamos que se pagara un subsidio de desempleo a las personas que estaban pasándolo mal 740.000 familias en entonces ahora son más y usted dijo no es oportuno todo está muy bien y todo se está haciendo de categoría para que no sea necesario vaya hombre si no era necesario en septiembre dos meses después que va todo de categoría resulta que sí que es necesario no será que están calculados los seis meses para llegar a las elecciones y entonces no era oportuno para ustedes aunque ellos se fastidiaran no era oportuno para ustedes con toda la cara del mundo han programado el tiempo para llegar a las elecciones que es lo que han hecho con eso y lo que han hecho con los dos planes de empleo que han hecho de las administraciones públicas conjuntas el primer plan de empleo de las administraciones conjuntas que ustedes hablaban de 1400 puestos de trabajo fracaso absoluto se quedó aproximadamente en unos 70 por cierto salió en marzo del 2013 en marzo del 2013 publicaron ustedes la gran solución al desempleo de la provincia de Castellón se puso en marcha en septiembre y finalizó en diciembre con unas 70 personas aproximadamente al año siguiente recordará usted que yo pleno tras pleno le decía pongan en marcha en plan de empleo activele y usted me decía como cuando viene el lobo ya va ya va ya va no fue no fue hasta el verano se puso en marcha en verano para contratar a finales del 2014 se han pasado todo el año jugando con la sensibilidad con las ilusiones y con las esperanzas de los parados de larga duración han jugado durante dos años 70 contratados y ahora nos encontramos con otro plan de empleo de las administraciones públicas que por cierto salía ayer en prensa que se iban a contratar casi mil plan de empleo de la de aquí señor Sales todos tenemos acceso a la prensa y así se llegará hasta sumar el millar previstos en el plan usted me ha confirmado en la comisión que son 395 los contratados alguien miente y desde luego no soy yo les digo que son cicateros y son tergiversadores de la realidad porque utilizan la desgracia de otros para ustedes hacer sus planes políticos y le digo esto porque ya le advierto y usted lo sabe en febrero van a sacar el segundo plan que está presupuestado lo van a sacar en febrero para que se solapen los dos para que el desempleo baje de lo cual nos alegramos muchos muchos de que baje porque si quiere le digo a usted JLCB en el paro tres años CPM 45 años en el paro dos años José Luis MC separado 52 años en el paro tres años todos tenemos dramas personales todos y estaban esperando todos que durante el año se salieran planes de empleo y lo que nosotros nos hemos propuesto ha sido un plan de empleo el señor Colomer le propuso otro plan de empleo propusimos otro plan de empleo juvenil y no han aceptado ni uno ni tan siquiera lo han mejorado se han dedicado a desprestigiarnos a reírse de nosotros y a no dar soluciones y los malos gobernantes hacen eso reírse del adversario político y no dar soluciones los buenos dan soluciones y ahora nos encontraremos seguramente con que todos los planes estos de empleo que ustedes tienen son maravillosos son maravillosos planificados en el tiempo que a ustedes les cuadran pero desde luego de soluciones reales diciéndoles de dónde cuándo y cómo el nuestro y señor Londedeu no son 200.000 subsidios son 200.000 puestos de trabajo frente a 400 o 450.000 subsidios de desempleo que además se genera trabajo por otras cosas perfecto por cierto el último plan de empleo cuando se presentó el primero de las administraciones conjuntas la administración no está son las empresas vamos a ver si las empresas lo hacen fracasado ahora es la administración la que contrata directamente bienvenidos a teorías son ustedes los que llegan tarde y mal señor Londedeu no señor Sález que vais a el tono apostó gracias gracias muy buen día un periodista se preguntaba este matí que a quién beneficia más la foto de ayer si beneficia más al gobierno si beneficia más a la patronal o si beneficia más a los sindicatos yo davant de esa pregunta no sabría dir a quién beneficia más lo que sí que tengo claro es a quién dice más a vos a vos a vos porque están convertir a los parados en un arma rojadiza para la confrontación política a vos beneficiar no sé qué beneficia pero pero a vos 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 tengo por costum no mentir me pongo engañar pero tengo por costum no mentir de amunes que voy a elegir voy a elegir intente escoltar Tony Ferrer los dos grandes objetivos del programa son primero proteger a las personas en riesgo de exclusión y pobreza y segundo y quizás más importante facilitar la reinserción laboral eso no es un subsidio señor Salvador facilitar la reinserción laboral eso no es un subsidio yo comprendo que estoy en fotux sencillamente porque ya n'hian menos aturats que en 2011 cuando va a comenzar la legislatura que en en 2014 s'han fet 845.000 contractes indefinits 114.000 más que en el mateix perióde de 2013 que España ha pasado de ser un país de paro a ser un país que crea empleo que en novembre que no es un bon mes per a l'ocupación en novembre 14.688 personas van deixar a las oficinas de la tur que es la mejor cifra desde 1996 que en novembre el increment de afiliats de la Seguridad Social ha estat de 5.232 persones que és la millor dada des de 2007 que a la província de Castelló a l'últim any tenim 6.985 cotisants nous a la Seguridad Social que s'han creat 876 empreses que n'hian 3.738 persones menys desocupades al novembre però que ja en estos 14 dies primers de desembre ja ha rebaixat encara més la desocupació que n'hian 18 mesos consecutius de caiguda interanual de l'atur que n'hian 6.000 desocupats menys de llarga duració i evidentment no podem caure en el triomfalisme i per això anem a continuar treballant a diari però tampoc podem negar que són dades esperançadores que evidencien que se li ha donat la volta a la situació i això ens anima a continuar en la senda que està marcant el govern d'Espanya estem guanyant la batalla de l'economia i les dades de novembre ens diuen que n'hian més de 300 persones desocupades més que fa un any ens diuen també que el novembre la desocupació va baixar un 6% mentre que l'últim mes de novembre de 2011 que va ser l'últim mes de govern socialista la desocupació creixia un 8% un dia baixa un 6% amb vostès creixia un 8% també ens diuen les dades que hi ha 400 2.000 persones més afiliades a la seguretat social que fa un any i li torna a dir no és que estiguem satisfets tenim moltíssimes més coses que fer tot d'ahir encara però les dades ens fan pensar que estem guanyant la batalla de l'economia quan vostès quan l'esquerra planta la batalla a la crisi sempre guanya la crisi quan l'esquerra li planta la batalla al paro sempre guanya el paro i quan l'esquerra li planta la batalla a la pobresa sempre guanya la pobresa per això diuen mos a moratros seguir treballant en els nostres plantejaments en les nostres idees i plantant-li cara a la crisi al paro i a la pobresa jo estic segur que si les coses continuen com van pronte inclús vostès pronte ho reconeixeran i potser ho agrairan gràcies asimismo anunciem que ens sembla molt raonable la proposta que hem trobat crec que val la pena arribar a un acord si és possible des del punt de vista que ja quan vam presentar vostès el pressupost del 2015 quan vam tindre en esta sala el debat fa unes setmanes ja vam significar que pensàvem del pla sènior d'esta mena d'inserzo provincial que vostès preparaven per a la província de Castelló ja vam fer alguna reflexió que avui no repetirem sobre la vinculació que tenien a l'aeroport i el que pensàvem en aquell moment i continuem pensant però en tot cas el que volem avui ho vam significar també en el patronat i a tot arreu és que a l'hora de fer un programa d'estes característiques es pugui obrir l'angular i que la igualtat d'oportunitats que és una màxima i renunciable per a les institucions públiques especialment per a esta província de Castelló tal com és la província de Castelló la dualitat de creixements que hi ha en la província de Castelló la igualtat d'oportunitats entre persones i territoris i també entre actors econòmics entre agents turístics entre empreses sigui una realitat irrenunciable vull dir el sol surt per a tot el món i seria un error fer plans que només pogueren beneficiar a una franja a uns pocs i jo crec que això és el tema que hem d'interceptar clarament i previndre-nos perquè tot el programa d'esta diputació faci honor a la idea de la igualtat entre persones insistís territoris i empreses Castelló és un territori de pimes també en el sector turístic és un territori on hi ha una és un territori plural on l'oferta turística té diverses mides tamanys proporcions segments de mercat diferents i per tant tot això s'ha de tindre en compte vostès han fet una aportació que em sembla molt raonable que fa esment a la qualitat de les instal·lacions hoteleres destinatàries de les ajudes el que voldríem plantejar-li si crec que no es costarà fer algun tipus de senyal de que ho poden acceptar és que la idea de qualitat al final no sigui excluyent vull dir en el sentit que el tamany la mida dels hotels dels municipis no sigui un handicap per a que tot el món pugui entrar de tal manera que es poguera agarrar un compromís que els propis empresaris o en el patronat determinarem clarament la idea de qualitat que és una qualitat que no exclourà a cap territori a cap municipi ni a ni a els perfils diguem turístics dels municipis no sé si estaríem parlant d'estrelles no sé si estaríem parlant però en tot cas que la qualitat estigui adreçada a reconèixer l'existència de diverses tipologies d'establiment turístic que s'haurien de beneficiar d'esta idea l'objectiu i acaba és que tinguem molt clar que el sol surt per a tots i que no pot al final generar frustració i oportunitat perduda és una idea que ens proposem de sumar i no excloure a ningú i en aquest criteri nosaltres entenem que podem votar perfectament a favor gràcies senyor president m'agrada molt la proposta que fa el partit socialista i entenc si ho he llegit bé que el que fa el partit popular són bàsicament dues coses una traduir-la al castellà suposo que és una qüestió merament instrumental i l'altra afegir-hi això que ara feia referència al portaveu socialista dels mínims de qualitat que té la seva lògica que està bé i un afegir-hi una altra que em sembla que a lo millor serviria per a aproximar postures que és el de l'accessibilitat i això és el que em preocupa a mi i això és el que m'ha preocupat estarà en el plec però no està així per això jo crec que això sí que és important la gent a la que va dirigida este programa vulguem o no vulguem en independència que tinguin o no reconegudes limitacions tenen per una qüestió d'edat la maquinària comença a estar cascaeta i tenen més dificultats d'accessibilitat que la gent més jove jo crec que això és el concepte que sí que s'hauria d'incloure moltes gràcies senyor Martínez gràcies senyor president senyores i senyors diputats en la moció que ens presenten avui des del nostre punt de vista molt generalista els direm que el que proposen ho anem a acceptar des de la primera paraula hasta la última coma però hem d'afegir diverses coses hem d'afegir coses que aniran recollides en el ple de condicions per a gestionar vacaciones per a mayores que estions senyor permeteu-me que els diguem que en el pressupost del patronat de turisme com bé sabeu i vau estar en el Consell d'Administració hi ha destinada una quantitat d'un milió d'euros per al programa que neix en tres vocacions una la que hem estat discutint anteriorment el grup socialista el grup popular que és l'empleo un nou pla d'empleo que en este cas es diu vacaciones per a mayores castellons senyor i és un clar pla d'empleo per a mantindre i per a generar empleo des del sector turístic la segona de les vocacions és dinamitzar els municipis de la província de Castelló en quant al seu patrimoni històric en quant al patrimoni cultural en quant al patrimoni natural i la tercera i gran vessant és el benestar de la gent gran de la nostra província per tal de generar unes 40.000 pernoctacions o més per explicar els temes turístics com ja és de costum la setmana passada manteníem una reunió en ajuntaments i tècnics d'alguna forma en la vocació que sempre ens trasllada el president Moliner allí un assessor de vostès i regidor de Morella ja va fer una sèrie de consideracions a les quals ja vaig anunciar que el pla anava a recollir si no entenem la seva emoció perquè és generalista l'acceptem i hem de dir que l'estem practicant estem escoltant a tots els agents implicats ajuntaments tècnics i ahir mateix això vol dir això vol dir que volem obrir de costa si beneficien més de costa si beneficien més els interior la idea tant del president com dels tècnics de turisme de la Diputació és traure unes 9.884 places 6.100 en costa i 3.784 en interior pactades en Assotur que és l'interlocutor empresarial de la província de Castelló tot i que en la costa hi ha moltíssima més oferta que en l'interior de la província de Castelló però no és només això volem que els autobusos siguin de qualitat els autobusos que tinguin l'ITV passada durant els últims 5 anys volem que les condicions d'alotjament siguin en quant a accessibilitat idònies volem fiscalitzar que cada un dels establiments complisca els requisits per a que la gent gran estigui en bon estat durant este programa vacacional volem que els menús les dietes els menjars siguin els adients per a la gent gran volem que l'oferta complementària també sigui en base a que la gent gran pugui beneficiar-se d'ella ahir mateix parlàvem com he dit anteriorment en Assotur suposo que avui és el dia dels diaris he vist que ensenyaven molt Castelló en sèniol para mayo els empresaris supercontents les propostes nostres consensuades és el dia dels diaris i és el dia de l'empleo és el dia de l'empleo perquè ahir el govern d'Espanya aprovava un pla d'empleo important com han dit anteriorment i avui la diputació ratifica per unanimitat suposo un nou pla d'empleo que beneficiarà com he dit anteriorment al sector hem consensuat en els empresaris part del plec i se beneficiarà a la empresa que presenta les millors propostes que seran en uns aspectes molt importants es primarà com més números municipis participen millor es primarà com més número d'atels millor o establiments hotelers es primarà una millor oferta complementària com més n'hi haguen excursions i hi ha distints punts de la província millor es primarà un programa d'activitats com més activitats tinguen la gent gran millor i es primarà també la millor qualitat del servei que es puguen donar es vell tot i afegint que se'ls obligarà als empresaris a que un dels menjars o sopars es faci en productes de la nostra terra en ruta de sabor per a beneficiar els productors primaris volem que sigui un pla no polític sinó d'èxit de tots i un pla que beneficia al conjunt de la província de Castelló empresaris i que beneficia el benestar dels nostres majors que és el més important que té aquest pla que posarem en marxa en els pròxims dies moltes gràcies senyor president gràcies molt breument la idea típica i tòpica de posar la primera pedra que agrada tantíssim un poc a les institucions històricament o celebrar realment la última pedra vull dir jo crec que el concepte el que hem reforçat des que el vam presentar ja vam aportar la nostra gent o la gent que compartís aquesta sensibilitat d'obrir l'angular i no beneficiar sempre els mateixos va estar present avui ja ho reiterem ho hem dit diverses vegades hem presentat una moció crec que cal un pressing perquè això va ser externalitzat i ara una empresa i perquè jo crec que hem de quedar tots emplaçats a fiscalitzar i a xequear el desplegament d'aquest pla senyor Martínez perquè un poc l'espírit que vostè ha descrit és correcte i ho reconec ara caldrà veure si això esta vegada es compleix les ràtios que ha donat que eren desconegudes i haurà que verificar-lo que finalment sigui així que pugui beneficiar a tot el món jo crec que el diàleg permanent en tot el teixit a parlar d'assotur importantíssim però més enllà d'assotur ja que tindré diàleg i ponts fluïts per a pulsar de veritat l'opinió de tots els agents turístics i econòmics de la província perquè de vegades no tots tenen la mateixa percepció que tot va bé i que tot és fantàstic nosaltres estem no vivim una realitat paral·lela i hi ha molta gent que no té la percepció tan eufòrica com vostè per a tant endavant anem a votar a favor crec que hi ha que fer pressing sobre les idees que nosaltres hem portat avui en la nostra moció i sobretot que el desenvolupament i el desenllaç final sigui fidel i faci honor a esta declaració de principis integral inclusiva que vostè ha desplegat avui aquí Sí, moltes gràcies senyor president molt breument i a mi m'agradaria que es foren els 135 municipis de la província de Castelló que participarien però tots no podran entrar però evidentment no podran entrar perquè hi ha d'haver un mini de qualitat per al qual el plan ha de ser un èxit per a que no torni la gent malhumorar perquè la gent pugui tindre accessibilitat que es digui perquè la gent menge com ve a ser normal una persona major per això han determinat que dos estrelles en l'interior seria lo adient i tres estrelles almenys en costa seria lo adient dir en este cas és que estem oberts a que es pugui participar per part de tots els sectors i hem parlat precisament en el Sotur i hem parlat en els ajuntaments perquè puguin fer les aportacions posteriorment se dissenyaran les visites als municipis el programa activitats però si ja és important que sàpiga la gent que la gent major no anirà a un càmping ni anirà probablement no pugui anar a un apartament turístic la gent major en estos plans sol anar en un grup determinat d'unes 20 persones que s'estipula sol anar que els arbreguem tots en autobús i no estem fent res més que copiar conforme ho han fet a altres comunitats o conforme s'ha fet en l'inxerció anualment i és molt important que vostè sempre diu que sempre aportem que tot va molt bé que tot va mal que jo tinc les dades interanuals en quant a l'empleo en el turisme en gener en febrer una variació interanual d'un 1,35% en febrer 1,41% en març 1,3% 4,8% en abril en maig 1,7% en tots els mesos hi ha hagut un increment considerable en l'empleo en el turisme per tant la idea del president Javier Moliner de posar en marxa aquest programa precisament és per mantenir aquests números i per que encara es pugui generar més empleo en el dia de demà moltes gràcies sòpres gràcies a tots que porten veus entenc de les paraules del senyor Colomer que s'accepta la inclusió de l'esmena parcial i que per tant es someta a votació el text presentat per el grup socialista i esmenat en l'esmena del Partit Popular voig a favor per tant de ser dictamen donem pas al punt de premsi preguntes senyor no deut la paraula gràcies senyor president veia que han convertit vostès això en el dia dels diaris donem-li una oportunitat als diaris digitals també francès que esteve i galvez per cert medallador de la província de Castelló va deixar a esta casa i especialment al departament de cultura d'esta casa com a hereu dels seus béns hi havia uns diners en bànquia que estaven en una situació difícil però el tipus de producte més o menys tòxic voldríem saber en quina situació està aquella herència que correspon a esta diputació gestionada gràcies moltes gràcies senyor l'ou per ordre moltes gràcies senyor president dos preguntetes una és referent a la carretera de cortes de la planta embotelladora que ja ho vam preguntar en reiterades ocasions en comissions informatives i en la contestació no s'aclara la part principal de les nostres preguntes que és si la diputació té prevista arreglar aquest camí des de cortes hasta la planta embotelladora i això una i després en relació també a la contestació a una contestació que vam rebre respecte a la carretera de Castellnovo la carretera CV200 de Segorbe a Im per Castellnovo i al Medíhar l'Ajuntament de Castellnovo va realitzar una tanca per posar-nos tots en antecedents en la parcel·la 337 del polígon 3 lindant amb aquesta carretera el servei de carreteres d'aquesta diputació ha fet diverses actuacions administratives diversos escrits en un escrit el del d'aça de febrer del 2014 s'insta a paralitzar les obres ja que sol·liciten licència d'obres en l'escrit del 3 de març del 2014 se li concedís la licència d'obres i en escrit posterior en el mes de juny el 3 de juny si no recordo mal se li diu a l'Ajuntament de Castellnovo se li comunica que les obres executades no s'ajusten a la licència que es va a sol·licitar l'obra està aixina perquè ho tinguen tot clar és a dir a la vista d'eixe escrit un prec i una pregunta del prec és que se'ns facin aplegar els documents referents referits anteriorment i la pregunta és quines mesures han adoptat des de la Diputació respecte a les obres ejecutades i ja finalitzades com poden comprovar que ha realitzat l'Ajuntament de Castellnovo aparentment de forma irregular moltes gràcies rescatarem per tant no és missió d'aquesta Diputació arreglar accessos a empreses privades per tant ni el camí és d'aquesta Diputació ni la planta a la que arriba és propietat pública per tant el plantejament que fan haurà d'aclarir exactament quina és la seva intencionalitat per veure si podem tractar a tots els casos que es poden donar a la província d'accessos a instal·lacions privades de la mateixa manera señor Pérez te la parla Sí, gràcies señor president El 31 del SAT del 2013 vostè va pronunciar unes paraules que venia a dir que més de 40 anys després del planteamiento de l'obra del canal Xerta-Càlix cuya obra se paralitzaron després de 20 ministros des del 1972 resolvemos un problema histórico per a els municipios del norte de la provincia de Castellón anuncio que a partir d'ahora se sucederan les reunions tècniques que concreten la forma en què s'invertiran esos 22,5 millones d'euros per a fer llegar de la millor forma l'agua Bueno, els mitjans de comunicació van replegar aquestes paraules pensant perquè vostè ho havia dit que teníem l'aigua de l'Ebre per fi que l'aigua de l'Ebre anava a vindre a la província de Castelló n'hi ha gent que se ho ha cregut perquè n'hi ha gent que a vegades ens ens pregunte bueno, ens estan enviant l'aigua i ens estan enviant l'aigua de l'Ebre a mi m'ho pregunten com a alcalde i em quedo una mica sorpresa la veritat i després bàsicament al cap d'un any es va fer una altra reunió en aquest cas en els alcaldes en què també es van replegar grans titulars d'acords històrics dient que teníem aquests 10 hectòmetres cúbics de reserva que per primera vegada un president de la confederació visitava els ports cosa que era falsa perquè per exemple en el meu poble l'anterior president que hi havia la confederació de l'Ebre va inaugurar este sí i que va inaugurar en aquest cas un abastiment d'aigua d'una inversió d'un milió 300.000 euros va inaugurar en Morella una inversió també d'un milió d'euros per a fer un sondeig va inaugurar tota una sèrie d'obres que es van fer al Conca de l'Ebre per més d'un milió d'euros també o sigui una inversió de més de 3 milions d'euros i en aquesta reunió dels 22,5 milions d'euros pràcticament se baixa a 3 milions d'euros invertits en una sèrie d'actuacions que se tinguin que dur a terme en obres del Pou de Sorita Forcay per aportar l'aigua a tota l'Ella un sondeig en Viafranca bases per amagatzenar l'aigua i bueno dir-li que per cert també en el pressupost de la debutació no se contempla tampoc cap partida pressupostària per a complementar que en principi se va parlar en aquella reunió part de lo que poguer ser eixes sobres o no sé si en aquest cas també els estudis tècnics ja estan fent-los per la casa i la pregunta és quanta aigua des de fa ja més de dos anys d'aquestes paraules ha arribat perquè ens costa per almenys als pobles que no ha arribat res i quants euros s'han invertit després de quasi dos anys aquesta és una pregunta després li volia fer també una matització perquè fa dos plenaris vaig preguntar sobre la situació de la de lo que era la granja de la Diputació bàsicament doncs bueno la contestació que en aquest moment vostè m'ha de dir i també de lo que és la tanca de de lo que és eixa granja m'ha de dir que s'havia fet una inversió que he fet un tancament integral i poc més que claro me vaig quedar com que bueno que presentava unes dades que no eren certes i bueno textualment va dir que m'havia tirat a la piscina i sense aigua jo li he portat unes fotos vull dir passant per la carretera perquè a més vostè m'ha de dir si passi per la carretera veurà la tanca la flamant tanca que han fet baer-se fa tres o quatre mesos si hi ha una valla que està totalment remendada per un costat i una altra en la qual la valla en la qual passem s'acaba vull dir no n'hi ha més valla més enllà d'ahí poden entrar tots els animals que vulguin li ho dic perquè també li vaig preguntar pel tema també de l'aprofitament de la de la necessitat de lo que eren les carresques troferes perquè s'estava fent malbé tot aquest espai i bueno això ho demostra també que vull dir se pot presentar un pla d'aprofitament de carresques troferes que fa pocs dies va fer però realment el que tenen ho tenen totalment abandonat i dic totalment abandonat també en causa d'efecte perquè en guany en el pressupost de la Diputació la granja de la Diputació passa de 120.000 euros de despesa en el menjar dels animals a 60.000 i d'adquisició d'animals passa de 20.000 euros a sols 3.000 o sigui diguem si això jo crec que no sols és eficiència i si és eficiència en aquest cas és que hi havia un malbaratament tremendo durant molts anys perquè estem parlant d'aquests números que s'han repetit durant molts anys al pressupost i per això mostrar novament com aprec la preocupació de la situació de la granja de la Diputació Bé, senyor Pef tregar-se molts sapos i ha de ser capaç suposa de parlar de temes que li incomoden però potser és que no cal tant senyor Pérez no cal tant ha de passar per la vergonya de treure en el plenari de partit no hagués firmat una ordre de derogació del trasbassament per tant que vinguin vostès avui així a arrasgar-se les vestidures perquè en tres anys en dos anys no han sigut capaços de portar l'aigua quan vostès en una nit van firmar una ordre per a parar l'arribada de l'aigua com a poc és un poquet un poquet collós jo sé que sí que he nerviós senyor Bou no pateixi no pateixi que li parlaré molt calmat molt calmat li vaig parlar vostè té gust el gust de la paraula el seu company també respecte que han tocat a mi i després hi volto a parlar no us preocupi que avui anem bé de temps en el tema de l'aigua jo li vaig prometre a tots els alcaldes la capacitat de poder-nos sentar a negociar vam tenir aquesta reunió com vostè diu fa un any i era la primera vegada que sentàvem i convocàvem a tots els alcaldes a tots els que van voler vindre a la taula de negociació amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en aquesta reunió es va parlar de quins eren els detalls del pla de Cuenca i jo avui estic en condicions de comprometre'm amb vostè a que dins d'aquest mes dins del mes de desembre es farà pública l'aprovació del pla de Cuenca de l'Ebre que preveu la dotació de 22 milions i mig d'euros per a la comarca d'Esports en inversions hídriques que garantissin un abastiment amb una reserva hídrica de 10 hectòmetres cúbics un fet històric perquè mai en la història de la nostra província havien tingut una reserva hídrica d'aigua de l'Ebre reconeguda en un pla de Cuenca que és el document que garantissi les transferències de recursos hídrics mai en la història ni una dotació econòmica ni una dotació hídrica i això ho tindrem i dins d'este mes es farà l'aprovació per a poder-se per a poder tindre validesa i efectivitat en la seva publicació en el boletí oficial de l'Estat crec que és un fet singular i un fet que ens obligaria des de la responsabilitat de tots a treballar conjuntament per a poder-lo fer i en consta que eixa núvola que a vostè li tapa la visibilitat de la realitat del que puga ser possible la desconfiança eixa absoluta de que eixa inversió sigui una realitat no la comparteixen els seus alcaldes els seus companys de partit de la comarca perquè em consta que no fa molts dies un company seu de partit alcalde socialista d'aquesta comarca va estar visitant a la directora general de l'Aigua en el Ministeri de Medi Ambient parlant d'un projecte concret parlant d'un pou concret parlant d'un abastiment concret i exigint i demanant eixos diners concrets per tant no serà tan fictici no serà tan efímero no serà tan distant la realitat perquè els seus companys alcaldes i company de sensibilitat seu estan acudint a Madrid a concretar les inversions i a concretar els projectes d'obres a executar en eixos 22 milions d'euros i respecte de la granja molt breument li diré que és cert que s'ha plantejat un abaratament dels costos de la granja perquè entenem que en aquests moments no és estratègic per a la Diputació de Castelló mantindre uns costos estructurals alts en una instal·lació que és una instal·lació que entenem que en aquests moments no és prioritària dins de les línies d'actuació això no vol dir que no ens preocupem i jo prengo una nota de les desperfectes que vostè anuncie per a arreglar i mantindre les millors condicions possibles les inversions i les infraestructures que tinguem dins de línies dins de línies escrita una contestación que se había certificado y se había pagado conforme marcaba el convenio con Higueras. Si de verdad ustedes han pagado 60.000 euros por algo que está inacabado, que está el fiscal denunciado, seguramente tendremos que tomar algunas medidas a ver en qué se gasta el dinero de esta diputación, porque allí, desde luego, no hay ningún campo de tiro, señor presidente, y le invito a que vaya y que vigile qué es lo que está ocurriendo en Higueras, porque se está utilizando de manera torticera el dinero público. También hace unos plenos el señor García, el señor Mario García, comentamos el tema de que la diputación iba a ceder el vertedero de Tales para Reciplasa. Dijo que no sabía exactamente para qué, que lo iba a ceder. Se lo voy a informar, porque como diputado provincial de Medio Ambiente quizá no se haya enterado. El 2 de febrero van a entrar todas las basuras que salgan de Reciplasa al vertedero que ustedes sellaron y que dejaron una parte abierta para poder seguir tirando basuras. Entrarán en Tales, que ya se lo adelanté. Por cierto, señor presidente, ¿cómo nos echan en falta en Reciplasa a usted de presidente y a mí de vicepresidente? Dejamos tres millones de superávit y se han gastado ahora hasta seis, lo cual, y tienen que tirar las basuras fuera de donde no corresponde. Por otro lado, también hace ya varios plenos trajimos una moción sobre la línea X y Z, que era el mantenimiento de las trincheras y construcciones de guerra de la época de la guerra civil. He preguntado a varios ayuntamientos, ¿algunos no han recibido la moción en la que se pueden acoger si quieren hacer algún estudio o alguna inversión? Señor Jarque, si lo que aprobamos aquí mira a ver si ha llegado a todo el mundo, por favor, o se han equivocado ellos en decirme que no ha llegado a todos los ayuntamientos implicados. También hace ya mucho tiempo he dejado pasar el tiempo porque entendía que supongo que será una tarea laboriosa. Le preguntamos que dónde habían estado trabajando las máquinas de diputación o del consorcio de bomberos, en qué pueblos y en qué criterios se seguía para ir a un sitio o a otro, a que un pueblo o a otro o a una actuación. Hasta el día de hoy, último mes del año, silencio por respuesta. Y también le comentaré una cosa, también le preguntamos qué opinaba sobre la situación del ayuntamiento de La Valdalba. Nos dijo que nada distinto a los 134 ayuntamientos de la provincia de Castellón, supongo que ni lo de Borrío o Nido de Abajas tendrá nada que ver, excepto Torralba. Eso lo va a explicar el señor Barrachina, porque él siempre intenta darnos lecciones, le voy a explicar simplemente lo que son tres, tres, como Barrio Sésamo, señor Barrachina. En Torralba había tres concejales, dos del Partido Popular y uno del Partido Socialista. Por desgracia, el tío Manuel falleció. Pasó a ser uno del Partido Popular y dos del Partido Socialista. Si antes con dos mandaba al Partido Popular, ahora con dos manda al Partido Socialista, porque votan los concejales. Y usted dice que eso es una animalía democrática. Hágaselo mirar. Muchas gracias, señor presidente. Señor Barrachina, te da palabra. Espera, luego tiene un solo explicación. Sí, lo que sí necesita explicación es cómo un partido puede ostentar una alcaldía, habiendo perdido siempre todas las elecciones en el municipio de Torralba del Pinar. Jamás, nunca jamás, ese municipio ha votado al Partido Socialista. Y fíjese lo que le digo, ya no es sumar datos pasados, me atrevo a aventurar datos futuros. Con lo que han hecho ustedes, aprovechando el fallecimiento desgraciado del tío Manuel, de nuestro alcalde, con lo que han hecho ustedes, no es que no han ganado nunca jamás, es que no ganarán nunca jamás. Es que el último refrendo lo tuvo usted en estas elecciones europeas, en las cuales los votos populares volvieron de nuevo a multiplicar a los votos socialistas. Que ustedes, haciendo uso de esa luctuosa situación, no renunciase como hubiese sido normal, para respetar la mayoría que se han dado reiteradamente durante décadas los vecinos de Torralba, les va a hacer que usted, fíjese que tendremos la oportunidad dentro de seis meses, usted y yo de hablarlo, el día 25, el último fin de semana de mayo, usted lo leerá. Usted podrá ver exactamente lo que le dicen los vecinos de Torralba. Y es que habrán disfrutado de la alcaldía con motivo de una muerte durante unos meses y nunca más. Señor Colomar, te la palabra. Sí, bueno, después de esta intervención de tarot democrático, ¿no?, del que pasará de pronosticar y de disfrutado de una muerte, vull dir, yo creo que los excesos en este tema no te les que veré la respuesta que le ha dado en la pregunta que le había formulado en la aclaración del señor Salvador. Pero bueno. Mira, hoy es un día que efectivamente ve marcado por las evocaciones constantes, ha comenzado el señor Sales, el que ve publicado en los diarios, la opinión de los periodistas que estarán alucinados por las mociones del Partido Socialista. Es un día también de la exaltación de la UGT, lo cual está muy bien, pero precisamente lligamos las dos cosas, la exaltación de la UGT, el valor que tienen en las declaraciones de la UGT y los rotativos, los diarios, los diarios de hoy, las páginas, las webs de los diarios y todos podemos encontrar rápidamente que hoy también la UGT de Castelló, por ejemplo, denuncia 6 millones malgastados en el hospital provincial sota la dirección del Partido Popular. O sea, que la credibilidad de la UGT, el señor Sales y el señor Moliner, val para todo. Cuando hoy agarra el mundo y el país ve que la UGT celebra los planes de empleo del Partido Popular. Yo cuando hoy agarra el mundo y cuando agarra, porque también he hecho una excursión típica, yo creo que siempre desaconsellable, a la vida interna de los partidos. El señor Sales se permite siempre la licencia de inmiscuirse, creuar la frontera indecorosa de hablar de la vida interna de los partidos desde más. Pues pues ya hoy en trobe, fixe's que parlem de recursos y de empleo y de aturados y tal. Entre otros diarios, avui, que está en todo el angular ideológico de todas las editorials, trobemos un denominador común. El juez cifra la financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana en 4 milions y la mitad de los caretos que hay aquí son de la provincia de Castelló. Vull dir, hoy es el mejor día de l'any para evocar el que dicen los diarios y el que dice la UGT, porque hoy la UGT habla de Castelló, habla de los hospitales, habla de 4 millones de euros de financiación ilegal del PP. En 4 millones son 4 planes como los que ha defensa el señor Martínez. Avui es el Pla Provincial de Obras y Servicios de la Diputación para 135 municipios. Vull dir, son los planes de empleo que se podrían hacer en esos recursos, ¿no? Segunda cuestión, señor Moliner. El tema de el aeroporto. La primera tiene un preco o una pregunta o era una reflexión. Era una reflexión que creo que entre líneas descubrim un cridament a la prudencia. El PREC es un PREC de prudencia. El 2 es un tema que temo a la vore amb el seu programa de gobierno. Yo creo que estamos aquí para seguirlo, para aplaudirlo cuando lo cumplís, para criticarlo cuando lo cumplís. Es la vida democrática. El tema de l'aeroport, nosotros pensamos que se obría una nueva etapa en todo este tiempo que hemos vivido en el pasado y en el punto de inflexión que semblaba en estos últimos meses. Yo lo que le gustaría hacer son unas consideraciones a modo de PREC al señor Martínez, pero también, obviamente, al señor presidente. Evitar episodios como los del otro día. El día 11 era un día señalado que tenía que venir el primer avión. En algún momento... Bueno, ya no entremos en cuándo vienen los vols regulars y cuándo estará al servicio de la economía real de esta provincia. Pero sí que le gustaría decir que intenten evitar episodios, porque yo no sé cómo eso puede ser posible, no? El tema de... Porque no es una anécdota. Porque el historial, la cronología de este aeroport está carregada de tantas anécdotas que al final ya no son anécdotas. Es que es el pedigrí de este aeroport y hemos de cancelar esa imagen tan nefasta. ¿Qué quiere decir que dos pensionistas estén en el grau, agarrar un helicóptero, ah, vamos a hacer un café? Tota la prensa nacional e internacional, vull dir, la reputación, el prestigio del territorio y hay que cuidarlo. No pueden descuidar esas cuestiones porque creo que entremos, continuamos en una rutina que es perversa para la imágena de esta provincia. A mí me va a dar una pena terrible. Yo digo, tornemos, es un déjà vu, es tornar a los episodios que son absolutamente incalificables. Mire, mientras el señor presidente va a Europa, el tema que conocemos de partenaria, que también le demandaría que si no avui algún día nos explique en más detalle la darrera visita que ha hecho, pero hace una hora aproximadamente el Tribunal de Comptes Europeu ha hecho una valoración sobre los aeroportes y ha hecho una valoración calificando el nuestro de aires de grandeza de los políticos de provincias. Vull dir, si hemos de ir a Europa a vender Castelló, a reconstruir las posibilidades y las oportunidades para Castelló, a ver cómo rentabilizamos, a ver cómo hacemos pedagogía y a ver cómo cambiamos el curso de la imagen y de la historia de la imagen de este territorio, porque yo creo que está estigmatizado y de ustedes dependen, de ustedes dependen, ¿no?, de hace 10 años que puedan darles un tono de rigor y de seriedad a todos. Alguna valoración sobre las estimaciones, porque eso ya no es del pasado. Este es el programa su, señor Moliner, y del su equipo de gobierno. Y usted aquí fixa que en el primer año vendrían, torna a decirlo, eso no es el pasado, es esta legislatura. El primer año 600.000, 600.000, encara lo dicen ustedes, en esta legislatura 600.000 pasajeros. Al final se queda en 35.000 pasajeros la darrera estimación. Vull dir, es toda una mena de burla. 35.000 pasajeros, yo creo que entre el FIP y el rototom que aporta Benicacia a esta provincia, a este territorio, es que ya han venido a la ya han vendrían, ya han vendrían, vull dir, yo no sé, yo creo que hay que hacer una revisión del que estamos hablando aquí cuando parlen de las infraestructuras y cuando parlen de lo que parlen oficialmente en esta casa, ¿no? En estas cifras la Valente no pagará mai el canon a la Generalitat. Siempre será el chollo más grande de la historia desde el punto de vista de que siempre tendrá garantido el ingrés millonario por parte de los poderes públicos, ¿no? Vull dir, yo creo que eso hay que hacer algo y algo pasaría porque un aeroport, siempre lo hemos dicho, no hace un destino. Mira, y acaba en esta consideración. Y es un preg. La comisión de trabajo anunciada por BUC en maig de 2014, porque seguramente estaría impresionando mucho a todos nosotros que hay que poner en valor el aeroport desde el prisma turístico. Y la Agencia Valenciana de Turismo y la Consejería de Turismo tienen que ayudar, no se puede esfumar a la hora de construir un proyecto competitivo al mundo. Si no, la gente no nos triará por la cara, no nos triará porque van a hacerse un café en un helicóptero o dos pensionistas que no tenemos res más que hacer. Nos triará porque hay un producto competitivo y seductor. Y triará en Castelló porque interese Castelló. Planificar la estrategia turística. ¿Sap cuántas veces se ha reunido esa comisión? Esa comisión se ha reunido el día que se va a constituir y punto. Y en el año que se tiene que estrenar y que se tiene que poner en funcionamiento el aeroport, no hay señales de vida. Le pido, por favor, que estimule, que estimule esas dinámicas. Que BUC y la Generalitat no se adormen, que no nos pueden abandonar, si no, no seremos mai un destino turístico competitivo. Yo veo de veces que en el tema de la AVE no sé si son paripers o son reuniones de trabajo para preparar el destino para cuando llegue la AVE. Pues en el tema de l'aeroport también tienen que haber esas reuniones de trabajo. Tercer tema, la Escuela Taurina. Fa poco se va a hacer un anuncio sobre la privatización de servicios de la Escuela Taurina. Yo le he demanado tres reglas, una vez a una comisión de investigación, porque me consta que el tema está sota jurisdicción judicial y el tema está siendo investigado. Yo le he demanado en el su momento una comisión de investigación. Le he demanado en la de avui quatre veces la dissolución de la Escuela Taurina tal y como la hemos entendido hasta ahora. Si la demanado en la privatización del tema, yo me pregunto qué hace la Diputación en todo lo que le cae a la Escuela Taurina, en todo lo que está asejando a la Escuela Taurina, qué hacemos en la Escuela Taurina hasta ahora. Yo le voy a decir que preventivamente sería una buena idea disolverla. Ya vamos a decir en el su día, y el su día hace años, señor Morinero, es un tema que es noticia de hace poco y acaba, cuando decir las cosas no valía para nada, porque eso va a ser un tiempo largo en esta casa, que decir las cosas, aunque el tiempo te ha dado, no sé qué te ha dado o qué te ha traído el tiempo, igual cada uno valorará lo que quiere, eso es subjetivo, pero va a haber un tiempo en que aquí decir muchas cosas significaba no decir nada porque no causaba efecto, bueno, no, Rialles y el que recordaremos, si algún lo queremos recordar. Pero ya vamos a decir que ayudar a la Fórmula 1, ayudar a los grandes eventos de otras provincias no era la mejor inversión para la estrategia turística de Castelló, ya lo dijimos en aquel momento. Ahora se conocen en más perspectiva la quantitat que esta diputación es va a gastar. Yo voldría que nos donaran información de todos los dineros que los ajuntamientos de Castelló, en definitiva, vía diputación provincial, porque el amo de los dineros de esta diputación son los ajuntamientos y los vecinos, se han gastado en los grandes eventos del PP valenciano. ¿Quién va a ser el grau, digamos, entre cometas o sin cometas, de extorsión política, porque yo no lo puedo entender de otra manera, en aquel momento practicado para que tengamos que comprar tantas entradas y tantas historias de la Fórmula 1 y de otros eventos, no? Vull dir, yo sí que la emplazaría, forma parte de un tiempo que ahora se está revisando, que pudiera hacer alguna valoración al respecto y nos la pudiera trasladar. Y por último, el señor Salvador hoy ha presentado una alternativa de empleo, siempre nos hemos caracterizado para presentar alternativas. En el reciente debate presupuestario, nosotros vamos a decir que la Generalitat nos debe de l'ordre de 30 millones de euros, señor presidente, de los cuales tenemos aquí un certificado de 14.454.107,39 euros, que serían de lliure disposición, porque son dinero que hemos adelantado, financiado nosotros a la Generalitat. Yo sinceramente le digo que el plan de empleo que vamos a presentar, la lluita contra la exclusión social, el plan de movilidad intraprovincial, todo podría hacerse si tenguéramos una diputación más reivindicativa, en más perfil, en más pols. Yo no entenc que se me vaya a Europa a reivindicar todo lo que me parece bien, pero que davant de Madrid y davant de Valencia el doble centralismo que los castellonenses nos asfixia que usted mantenga una actitud de tanta docilidad, señor presidente. Y por último, buenas festas en nombre del mi grupo, que es el darrer ple que tenemos. Buenas festas a todos los políticos, funcionarios, periodistas y al público aquí que nos aguanta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Colomer. Intentaré desgranar algunas de las respuestas a las temáticas plantejadas. Quasi lo haré en orden inversa, por la comodidad de las notas que nada. Respecte al paper de la Diputación en la reivindicación frente a la Generalitat Valenciana, yo le agradezco el que compartisca espai de defensa de esta institución davant de la Generalitat Valenciana. Y desde luego, le puedo asegurar que la capacidad de reclamar esa deuda de esta institución es inagotable, inesgotable davant de la Generalitat y lo seguirem demanando en fuerza. No sé si ese modelo de reivindicación del deute de la Generalitat Valenciana respecto a la Diputación, ¿cómo encaixa con el modelo que su secretario general pretén implantar, de usurpar y controlar los presupuestos de las Diputaciones Provinciales desde la Generalitat Valenciana? Movimientos que no solo en consta que ha hecho o que ha anunciado, sino que quiere implantar en caso hipotético y difícil, de que arribara a ostentar la Generalitat Valenciana. No sé si esa reivindicación de la institución provincial, como salvaguarda de los intereses de los dineros que le toquen a los ajuntamientos, como se menjaría en una hipotética intervención directa de los contes de la Diputación por parte de la Generalitat Valenciana, como el señor Puig ha anunciado en caso de ganar la Generalitat. Preguntava per l'Escola Taurina i incurria, vull pensar que per desconeixement en un error, quan parlava de privatización no s'ha privatizado la gestión de l'Escola Taurina, en cap cas. L'únic que s'ha fet és que una plaça, que hasta fa un temps ocupava una gerència, una direcció, una direcció tècnica, en lloc de contratar, de contratar a una persona i carregar-se d'un cost laboral que després, en cas de futures decisions, d'enlleugerar l'Escola Taurina seria molt més difícil per les indemnizacions que podia suposar i perquè ja han tingut algun problema al respecte del personal contractat, en lloc de contratar a una persona s'ha contratat a una empresa que presta els serveis professionals per a que complisca eixa mateixa labor. Ejemplos similars al que ocorre en altres ajuntaments o en altres situacions. En ajuntaments, se m'ocorreix com en l'Ajuntament de Vilareal, en la que per al treball d'una persona també va decidir contratar a una empresa per a que li prestara eixe treball i que també avui a això algun disgust li ha ocasionat. És a dir, que no és una tècnica que sigui estranya i aliena al funcionament normal de les institucions, sinó que en lloc de contratar a una persona en plantilla, se decideix subcontratar a una empresa. Però en cap cas podíem parlar de que l'Ajuntament de Vilareal ha privatitzat l'alcaldia, no l'ha privatitzat, ni l'Escola Taurina ha privatitzat l'Escola Taurina, simplement ha contratat una empresa per a prestar uns determinats serveis. I parlava vostè de l'aeroport i li lamentava, i començava així en la seva intervenció, el que els últims fets hagin pogut contribuir a la reputació i al prestigi de la província al respecte. No voldré reiterar el que he dit en la intervenció anterior quan li contestava al senyor Pérez i al respecte de la sensació que produeix sentir algú parlar d'aquestes temes, però sentirà vostè parlar de la reputació del prestigi de la província al respecte de l'aeroport. Bé, actista secundari en esta qüestió no ha segut el seu paper, el seu paper ha segut d'actor principal en el que de la imatge d'esta província s'ha donat al respecte d'esta infraestructura. Jo creia sincerament que en el moment en què la infraestructura se desvelara com el que ja avui és, una realitat al servei del sector turístic de la província, vostè poguera canviar de costat de la trinxera. I no li demane que se fique al costat de la trinxera del Partit Popular, li demane que se fique al costat de la trinxera de Castelló. És a dir, estem en un moment en què tot el món, tot el món, excepte qui va per la vida tapant-se els ulls, veu un punt d'inflexió en la gestió de tot el que ha segut el camí de la consecució de tindre una instal·lació aeroportuària en la nostra província. Tot el món. Hi ha una empresa que avui és un dels principals gestors aeroportuaris en Europa, una empresa que el govern francès avui en mans del Partit Socialista francès li segueix renovant concessions en 18 aeroports de França, vull dir que no serà tan roïna i tan difícil de justificar com vostès han volgut criminalitzar. Una empresa que ha ficat en marxa amb el treball de les institucions de la Generalitat i la Diputació un procés que era fonamental rematar per a poder arribar al punt en què avui estem i que avui obri un espai d'oportunitats en el que, com veurem durant els pròxims dies i durant les pròximes setmanes i mesos, la constatació de la evidència de l'interès del destí turístic se plasmarà en firmar contractes per part de les aerolínies o dels turooperadors. Jo confiava en trobar-los a vostès en el costat de la responsabilitat, en el costat de la defensa dels interessos de Castelló i no en el costat de seguir treballant perquè aquesta reputació o aquest prestigi de la província estigui en el lloc en el que vostè ha contribuït que estigui. Jo el convidaria a reflexionar durant estos dies de Nadal la possibilitat de saltar a l'altre costat de la trinxera, d'identificar quines són los malos i tirar les pedres contra los malos i no tirar les pedres contra el seu teulat, perquè el seu teulat és el del territori com el nostre. Compartim objectiu i compartim territori. Si vostès tingueren en algun moment de la història l'oportunitat de governar, immediatament se ficarien en el costat de la trinxera on està la Valent, se ficarien a treballar al seu costat i intentarien que a la província de Castelló vingueren com més turistes millors. Per tant, no forcen que aquest canvi de costat de la trinxera se produeixi després d'un canvi electoral i faci no des de la responsabilitat. Sí que li puc assegurar que la voluntat de la empresa i la voluntat d'esta institució i el treball per al que estem fent és que no se queden 35.000 ni molt menys, que siguin que poden ser molts més. I des de luego, quan vostès parlen d'eixos ingressos milionaris que la empresa podria rebre, pense els ingressos milionaris que reben tots els aeroports espanyols dels fons públics de l'Agència Espanyola de Navegació Aèria. Tots, sigui responsable senyor Colomer, no sigui demagògic, si els diners que pot costar de fons públics l'aeroport de Castelló és de l'ordre de tres vegades menys del que costa un aeroport gestionat per Aéria, de fons públics. Que això, els diners d'Aéria d'on venen? No venen del sac dels diners dels pressupostos generals de l'Estat. I el dèficit de 1.500 milions d'euros que té Aéria tots els anys, aquests diners a què se destinen? Se destinen precisament a pagar les carencies de mantindre infraestructures obertes com són els aeroports espanyols. Com costa diners tindre esports oberts, com costa diners tindre estrens oberts, com costa diners tindre les autovies obertes. Totes les infraestructures costen diners. Si les infraestructures no tenen que ser rentables per a elles, les infraestructures tenen que ser rentables per al territori al que li presten el servei. Per tant, no utilitzen la demagògia, centres en la responsabilitat, passes al costat de la trinxera de defender els interessos de Castelló, serà i benvingut, i si estigués en este costat de la trinxera no cometria incorreccions com els que comés vull. I no diria que la comissió s'ha reunit una vegada. Totes les setmanes, una vegada a la setmana. Una vegada a la setmana, els empresaris turístics, la gestió de l'aeroport i el patronat provincial de turisme estan sentats en una taula treballant una vegada a la setmana. No sé quina és la de Buc. Jo tinc una comissió de treball, la comissió que estem treballant nosaltres, la gerent del patronat de turisme, el director de l'aeroport i els responsables dels hotels estan una vegada a la setmana sentats en una taula per a perfilar estratègies, anar a totes les fires de forma conjunta, buscar els turoperadors i els contactes que més interessen. I si estigué en este costat de la trinxera i no en front, intentar tirar pedres o intentar tirar gravilla, perquè no arribin a pedres, que a este projecte podria, possiblement, saber que la realitat és que avui és una realitat més pròxima que mai al aconseguir no obrir l'aeroport, que l'aeroport és un instrument, un mig, no és un objectiu en absolut, sinó l'objectiu de aconseguir que el sector turístic arribi a consolidar empleo i consolidar riquesa en la nostra província. Pues confío que aquestes festes de Nadal li servisquen per a reflexionar i vore quin costat de la trinxera li convé més, fiquen-se del costat de Castelló, perquè si algun dia volen ser govern, li tocarà estar en este costat, que és la defensa de l'interès de tots. A l'hora que aprofito també per a sumar-me i felicitar a tots els presents, les festes a les que anem a afrontar-nos, a convidar-los a tots durant estos Nadals consumir Castelló, consumir productes i consumir turisme en la nostra província, que disfruten molt de les festes i que passen tots un bon Nadals. Moltes gràcies a la sessió. Continuant. Danske tekster africans накeta timing. Gracias por ver el video.